Acá estamos viendo el Califa Estadio, donde estuvimos hace dos horas, vengo de Altumama y voy al Hamid Bin Ali, estadio que ya conozco. 9.32, jugado, el partido empieza a las 10, pero llegamos, pero llegamos. Y acá estamos, llegamos al Hamid Bin Ali Estadio. A las corridas, estamos llegando al Hamid Bin Ali Estadio. Entramos, llegamos a Estados Unidos Galos. Ahora sí, emocionante el himno de Gareth, Gareth Jane en la Copa del Mundo. Ahí, kickoff. Ya arrancó, Gareth, Estados Unidos. De Estados Unidos cada vez es una selección un poco más fuerte mundial a mundial. Abre el partido la selección norteamericana con gol de hueá. Dejaron bien habilitado. 1 a 0 Estados Unidos a Gales. Cuando quedan pocos minutos para que finalice el primer tiempo. Un clarísimo penal a Gareth Bale. Que le da vida. Que le da vida a Gales. Y va a ir a Gareth Bale, obviamente, para ponerle 1 a 1. Y va a ir a Gale. ¡Galos! Y va a ir a Gale. ¡Galos! Y va a ir a Gales. ¡Galos! Ahí se ven las banderitas Estados Unidos y Gales Terminó el partido 1 a 1 Karen Pérez empató en el segundo tiempo de final Había hecho el gol Con este resultado Era muy perfilado de Inglaterra Hoy ganó 6 a 2 Diferencia de gol Bueno, hasta ahora venimos todos los partidos mundiales Ahora sí, termina nuestro día 2 de Qatar Abrazo de gol